A solo semanas de presentar el plan de la Universidad de Puerto Rico ante la Middle State que definirá el futuro de la acreditación de la institución, el representante de los estudiantes en la Junta de Gobierno asegura que la universidad deberá presentar los estados financieros del 2018 en el mes de marzo. Sin embargo, aún no se ha completado este proceso. Como recordarán, desde el 2013 se han reflejado unos atrasos a la hora de presentar los estados financieros y recientemente cayeron en la categoría de show cost o demostrar causa, lo que ha puesto en juego su acreditación. El estado financiero no se ha trabajado porque todavía no se ha cerrado caja para ese año fiscal. Se está intentando adelantar, se contrataron compañías consultoras, pero estamos en duda de lo que se pueda lograr. Tenemos hasta marzo 31, se solicitó una extensión que tal vez se ve o no hasta abril 30. Será para finales de este semestre cuando la Middle State decidirá cuáles de los recintos conservarán su acreditación. Pero siempre está en las manos de la agencia decidir cuándo tomará una decisión. Que va a ser individual para cada... Sí, un recinto puede perder la acreditación, otro puede permanecer acreditado, no se sabe. Estas declaraciones se dieron durante la Asamblea General de Estudiantes del Colegio de Mayagüez, la cual tuvo quórum y aprobaron una moción para que el recinto se una a la marcha multisectorial. La Federación Estudiantil Nacional, o la SEM por sus siglas cortas, determinó en una reunión hace dos semanas la posibilidad de crear, de forjar una asamblea nacional. Para estos siete recintos en asamblea tienen que decir que sí, hasta ahora ya han cuatro recintos y pues Mayagüez se le va a estar presentando dónde van a ser todos los detalles para que Mayagüez decida si en efecto quiere ir a la Asamblea Nacional o no. Hablamos con los estudiantes quienes expresaron que uno de sus mayores temores es perder la acreditación. Somos la Universidad de Puerto Rico que se supone que le está dando educación a todo el pueblo y si nos quitan la acreditación, ¿qué va a ser de nosotros? Estoy preocupada porque ahora mismo me graduó y hay una posibilidad de que mis seis años aquí se vayan y no sirvan para nada. Otro tema de los que se habló fue del recorte de presupuesto que tendrá la Universidad a partir del nuevo año.